Luz del Carmen Godínez González y son dos menores infractores y niños de la calle. ¿De qué manera influye en el ámbito social la línea especializante en la que participas como asesor? En este caso son dos líneas. Así es. Bueno, es una influencia social muy grande porque son temas meramente asistencialistas, humanitarios, por así decirlo. Y siendo un egresado del asistente de una educación que pueda tener conocimientos de cómo hacer programas de aburránico, niños de la calle, con menores infractores, pues es una gran ventaja porque es un plus de un especialista que puede tener y establecer toda una metodología de apoyo para poder ayudar a esos niños a que cambien su realidad social y su realidad intelectual también, para llevarlos a entender por qué están en esa situación y no dejarlos como determinados, sino buscar como profesionistas incidir para que no sigan este camino de vida. Los egresados de esta especialidad, ¿cuál sería su ámbito de desarrollo profesional? Bueno, puede ser muy amplio. Desde algunas asociaciones civiles pueden estar trabajando directamente en la generación de proyectos enfocados a la cuestión de desarrollo de capacidades intelectuales y todo este tipo de cosas o pueden trabajar también desde el ámbito gubernamental en la cuestión asistencialista generando, supervisando y desarrollando programas que directamente inciden en esto, ya sea para la atención, para la prevención o para una intervención directa ante este tipo de situaciones. ¿De qué manera esta especialidad te ha ayudado a fortalecer tu ámbito de trabajo? Bueno, a mí lo personal mucho porque yo trabajo en el área de asistencia social, en el sistema para el desarrollo integral de la familia. Entonces, el tener contacto con la cuestión de menores de calle y en calle y el tener a la vez contacto con lo que es la licencia de la educación, pues pongo en entredicho lo que es la importancia de contar con elementos académicos que puedan fundamentar propuestas, porque podemos muchas veces tener la sensibilidad de decir, bueno, hay niños de la calle Guadalajara y vamos a quitarlos y vamos a hacer algo, pero no sabemos cómo. Entonces, al tener ya una herramienta clara de trabajo, puedo incidir qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, qué necesito para hacerlo, e ir midiendo como fortalezas de trabajo para ver hasta dónde puedo llegar. Entonces, ha incidido mucho con los menores infractores, no se diga, porque muchas veces no nada más es incidir sobre los menores infractores en el individual, sino que ir hacia sus familias. Entonces, ¿qué paradigmas de trabajo puedo establecer yo como un profesional en la licenciatura en educación para poder realizar este trabajo? ¿Qué les puedes decir a los estudiantes como motivación para decidirse por esta línea especializante? Bueno, que estas dos líneas especializantes son muy importantes porque desafortunadamente vivimos en una sociedad llena de problemas, ¿no? Y vemos que desafortunadamente nos desensibilizamos ante la situación de ¿por qué tanta delincuencia? ¿por qué tanto niño en calle? ¿por qué tanta explotación sexual? Y así nos podemos ir mencionando infinidad de problemáticas. Entonces, más bien, buscar yo como ciudadano, que tengo la fortuna de vivir una realidad diferente, ¿cómo puedo hacer yo para que cambie, incidí, la realidad de esos niños en específico? Porque al momento de vivirla de otro lado de la calle, soy responsable para que ellos mejoren algo. Entonces, desde la misma LED puedo yo buscar generar estrategias educativas para que estos niños que han dejado escuela desde los 6 años, en la calle hasta los 18 años o hasta más. Y hay muchos niños que desde los 7, 8 años no se han parado en un plantel educativo. Entonces, hay muchos vacíos. Entonces, ¿cómo yo puedo incidir con un programa educativo para que estos niños puedan realmente ver en la escuela algo atractivo? Y que vean la necesidad de prepararse, de buscar que sus cuestiones académicas pueden generar algún beneficio para ellos. Es un gran reto y yo creo que puede ser algo muy demandado en la sociedad actual, por las circunstancias en las que estamos viviendo. Y no digamos por la de infractores, que vemos cada vez las tutelares y los centros de observación están cada vez más. Entonces, como profesional, ¿yo qué puedo hacer para atender a esos chicos que no necesariamente pidieron estar ahí, para atender a sus familias y para prevenir que muchos de ellos, quizás no de atención directa, sino yo cómo puedo prevenir para que muchos de esos niños no estén en el centro tutelar y yo cómo puedo prevenir para que desde este lado, en la zona expulsadora de cada ciudad, puedan incidir para que esos niños no tengan esta condición de vida. ¿Nos resta darle solamente la atención? No, muchas gracias. La quitamos. Van a haber sido muy repetitivas. Yo siempre estaba relacionado con niños, fui coordinadora de niños de calle, en calle, en el estado, en todos los programas, y yo ahorita estoy en el área de formación, de fortalecimiento de la familia y me toca atender también lo que es niñez. No, y creo que entendiste muy bien la idea del coordinador con este proyecto, que en poco tiempo, porque es muy sacrificado el tiempo en línea, entonces lo que pretendemos mostrar tiene que ser en pocos minutos, es rápido. Creo que fue muy sustancioso, fue rápido, pero así lo necesitamos. Sí, qué bueno, porque sí hay mucha necesidad de profesionistas que tengan este proyecto. Y ese es el fin último de este proyecto, que la gente se interese por esta carrera y no crea que es ser educador, porque eso nos explicaban, que ellos creen que es ser educador y no. Me llegó un coro, le decía a Rafa, me toca de repente asesorar tesis, de un chavo que estaba terminando, y me dice, oye, ¿tú me puedes decir con qué puedo trabajar? Y yo, no es posible, o sea, ya estás parca, más, no, 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 no. Y así es como desmotivador, ¿no? ¿Qué pasó durante tantos años? ¿Fueron que cuatro? ¿Cuatro años?